Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De forma lamentable, como ya se lo adelantábamos en Oaxaca, profesores, profesores de la sección 22 de la CENTE, cumplieron sus amenazas, tomaron por la fuerza, escuelas que estaban en poder de padres de familia y de docentes, adscritos a la sección 59, lo único que estaban haciendo, ¿qué cree?, era dar clases, cosa que a ellos no les gusta. Nos vamos con nuestro corresponsal, José de Jesús Cortés. Buenas noches, José. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas noches. Te saludo nuevamente desde Oaxaca para informarte que hoy la sección 22 recuperó tres escuelas ubicadas en la parte alta de Pueblo Nuevo, en la ciudad de Oaxaca. Al menos 30 minutos, maestros y padres de familia que apoyan a la sección 59 se enfrentaron con piedras, palos y hay lesionados también. Pero veamos el reporte. De esta forma, maestros de la sección 22 del CENTE recuperaron tres escuelas en la Agencia Municipal de Pueblo Nuevo en la ciudad de Oaxaca. Desde hace tres días, la 22 acordó la medida y horas antes, padres de familia resguardaban así la primaria hermanos Flores Magón. Si ellos quieren matarnos, que sea responsabilidad de la 20. Cuando los maestros de la sección 22 estaban a la vista, se dio la voz de que el enfrentamiento era inminente. Por los cuatro accesos a la escuela empezaron los enfrentamientos entre padres que apoyan a la sección 59 y profesores de la coordinadora. A los pocos minutos ya se contaban heridos del lado de quienes defendían la escuela. La policía estatal arribó con 200 elementos, pero solo miraban y alzaban sus manos para mostrar que no llevaban armas. Superiores en número, los maestros fueron replegando a los contrarios. Cuando la defensa de la escuela se doblegó, los maestros avanzaron con el mayor número de su contingente, pero un grupo de policías pretendió evitarlo. Con el vehículo de la sección 22, los policías fueron replegados y avanzó finalmente el grueso de maestros. Fue visible el apoyo de la policía estatal para que la columna de maestros avanzara. Durante la refriega, los maestros de la coordinadora retuvieron a tres personas que apoyaban a la sección 59 y a un elemento de la policía estatal. Trajimos 200 policías, fuimos rebasados por cerca de 600 o 500 mentores. ¿Hay detenidos? No hay ningún detenido. Hay un elemento de la policía estatal retenido. 30 minutos después de los inicios de los enfrentamientos, la sección 22 recuperó las escuelas. Y después de estos hechos, Francisco, el gobierno del estado emitió un comunicado solicitándole a la sección 22 y a la sección 59 a que resuelvan estos conflictos por el diálogo y la concertación, pero simplemente esta tarde el llamado del gobierno del estado no trascendió. Este es mi reporte desde la capital oaxaqueña. Buenas noches. Buenas noches y te lo agradezco mucho aquí. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.